hola qué tal espero que se encuentren muy bien continuando con el diseño de la esfera y la villa navideña en esta ocasión voy a abordar esta parte lo voy a hacer con color blanco para simular la nieve en hebra sencilla líneas en horizontal dos líneas juntas en horizontal juntas pero no encimadas ya tengo la primera línea de un poquito de espacio para no encimarlas y hago la segunda y estoy dejando entre las dos líneas un poco más de medio centímetro de separación acá ya fijo y sigo haciendo estas dos líneas juntas ya tengo las líneas en horizontal dos líneas juntas un espacio dos líneas juntas un espacio ahora el siguiente paso lo voy a hacer con hebra doble termina que arriba pero bien puede terminar abajo voy a trabajar primero sobre estas dos líneas y me brunco me brinco las dos siguientes trabajo estas y me brinco dos entonces mi hebra está acá arriba quiero un poco mi labor de estas dos primeras líneas levanto la primera voy a hacer un petatillo levantando las primeras estas dos las brinco y en las siguientes levantó la primera me brinco estas dos y de las dos siguientes levantó la primera a la miebra esta me toca brincarla acomodo mi hebra y fijo saco la hebra a un lado de donde fije y me voy a seguir brincando la fila que me brinque pero ahora de las dos líneas juntas levanté la primera ahora toca levantar la segunda levantó la segunda la segunda me brinco las que me brinque al bajar y levantó la segunda hay que tratar que las hebras no queden torcidas como éstas las desenredo fijo a un lado de donde ya tengo la hebra aquí ya tengo el petatillo en las dos filas que me tocó trabajar y brincándome estas estas dos líneas saco a un lado aquí va a ser pegado entrar y sacar junto ahora voy a trabajar en las dos líneas que me brinque que son estas que quedaron abajo que quedaron abajo y lo mismo levantó la primera hebra de estas dos me brinco las que ya trabajé y levantó las siguientes las que están abajo es un petatillo hacer un petatillo uno por uno en las filas o en las dos líneas que toca y aquí ya no tengo líneas fijo estas las voy pegando saco mi aguja junto a las verticales que ya tengo ya que saqué la hebra estas dos son las que me brinco y en las siguientes son las que tengo que alternar el petatillo aquí levanté la de arriba ahora levantó la de abajo estas son las que me brinque las cubro y levanto y estas son las que me brinque aquí paso por encima de estas dos y fijo saco a un lado de donde estoy fijando y ahora hago el petatillo en las dos que me brinque en la vuelta anterior que son estas son las que me brinque ahora toca brincar estas que trabajé entonces aquí levantó la primera hebra la primera hebra estas dos me las brinco de las siguientes dos levantó estas dos las brinco y levantó la siguiente fijo saco a un lado y ahora toca levantar la segunda y ahora toca levantar la segunda que es esta estas dos recuerden que las estamos brincando levantó la segunda estas dos las brinco levantó la segunda esta las brinco y levantó la segunda y ya que haya terminado esta parte hago lo mismo con la parte derecha ya está la parte izquierda sigo con la derecha saque la hebra igual acá arriba y hago lo mismo estas dos líneas son las que trabajé en la primera vuelta estas son las que me brinque trabajo sobre las que me brinque y paso por encima de las que trabajé en la primera vuelta paso por encima y levanto levanto la primera línea de esas dos hebras ya que estoy en el contorno fijo a un ladito de donde estoy fijando donde tengo las líneas en vertical saco otra vez igual a un ladito y subo levantando la segunda hebra que es esta estas dos me las brinco o sea paso mi aguja por encima de ellas dos levanto la segunda hebra estas son las que me estoy brincando paso la aguja por encima y levanto la siguiente ya en esta que llegué al contorno fijo paso por encima de esas dos saco la hebra y ahora toca trabajar en las líneas que me brinque haciendo lo mismo que he estado haciendo en la parte izquierda hasta terminar lo que es esta parte inferior así es como queda lo que simula la nieve de esta villa navideña de la esfera aquí le puse con punto atrás esta curva simulando parte del pasto de hecho tiene estas líneas yo le puse estas curvas para bordarlas y si las bordé pero no me gustó como quedó preferí dejar lo blanco así solamente dejando esta por el momento hasta aquí voy a dejar lo que es la esfera navideña más bien la villa dentro de la esfera navideña si te gustó como está quedando le das al dedín marta hernández te da las gracias por ver el vídeo te mando muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente dios nos vemos en otra ocasión para seguir bordando este diseño 2 2 3 6